¡Paren un poquito! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejemos hablar, dejemos hablar! ¡Vengan para acá, para ellos! A ver... Un mensaje solamente, pero no para Alberto. Un mensaje para toda la humanidad, sí, uno solo. Para todos los presidentes, no solo Alberto. Presidentes, primeros mandatarios, el mundo se está despertando. Ya no lo pueden engañar más. Se terminaron las mentiras. La gente se está vivando. Cuando te casaron una mentira, ahora van a empezar a investigar las otras. ¡Se les terminó! ¡El mutuo se levanta! Sigamos, Cris. ¡Cayamos! ¡Eh, eh, eh! ¡El mutuo se levanta! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Escuchame!